El número de víctimas provocado por el terremoto de 7,2 grados del pasado domingo 23 de octubre en Turquía alcanza ya la cifra de 550 personas y un total de 2.000 heridos. Cinco días después del seísmo, los equipos de rescate han encontrado con vida a un joven de 13 años que ha sido trasladado al hospital con heridas y síntomas de deshidratación. Horas antes, otros dos jóvenes de 18 y 19 años eran hallados también con vida. En total son ya 180 las personas que han conseguido salvar su vida.